El libro de San Marcos capítulo número 4 versículo número 35 Historia conocida si las hay Antes que nada me ayudo a orar Padre bendícenos Señor Háblanos por tu palabra Señor Señor que toda la distracción Que todas las cosas que quieran venir A ocupar nuestro corazón Y que quieran impedir Señor Que esta palabra sea sembrada con éxito En nuestra vida sea cancelada en el nombre de Jesús Y te pido que nos hable Señor En el nombre de Jesús Amén Palabra conocida si la hay Conocida como cuando Jesús calma La tormenta Historia recogida en los tres evangelios sinópticos Es decir, en Mateo, en Marcos y en Lucas Cuentan algo muy interesante Sobre todo como empieza Se ha predicado mucho de esto Dice que luego de pasar un tiempo Impresionante, donde la gente no se quería ir Estaban con el Señor Aprendían cosas Secretos espirituales Tremendo Sus discípulos y las multitudes que les seguían Y el Señor A las multitudes les hablaba A través de historias, de parábolas Pero luego cuando estaba solos con sus discípulos Les hablaba y les contaba las verdades del reino Así que en el versículo 35 Ese día al anochecer Le dijo a sus discípulos Crucemos al otro lado Decirle que está lo tuyo Crucemos al otro lado Si hay alguna frase para los que tenemos años en el evangelio No hace falta tener tanto Alguna vez la hemos escuchado Crucemos al otro lado Esa palabra en su original del griego Marca también un apremio Un apuro Tenemos que ir del otro lado Y dejaron la multitud Dice el versículo 36 Y se fueron con él en la barca Donde estaba Y también le acompañaban otras barcas Se desató entonces una fuerte tormenta Y las olas azotaban la barca Tanto que ya comenzaba a inundarse Jesús mientras tanto Estaba en la popa Durmiendo sobre un cabezal Si el Señor mientras todo tan preocupado Imagínese el grado de estrés Todo corriendo para salvar el barco El Señor estaba durmiendo Sobre una almohada o sobre un cabezal Así que sus discípulos Lo despertaron y le diciendo Maestro ¿No te importa que nos ahoguemos? Dice conmigo ¿No te importa? ¿No te importa? ¿Para qué nosotros tenemos que pasar al otro lado? ¿Por qué nosotros pasamos al otro lado? Hablar de pasar al otro lado Nos habla de progreso Por ejemplo nosotros tenemos El gran anhelo del nuevo templo ¿Verdad? Con el colegio Eso también es pasar al otro lado Es ir de una posición a una mayor ¿Pero por qué pasar de este lado? ¿Por qué nos conformamos de este lado? Estábamos bien con el Señor Venían las multitudes ¿Por qué pasar al otro lado? En este lado veíamos la multiplicación del Señor Sin embargo viene el desafío Pasemos al otro lado ¿Cuántos le dicen al Señor? Sí Señor Yo quiero pasar al otro lado Y seguramente muchos acá En algún momento Le han dicho al Señor Sí, yo quiero pasar al otro lado Yo quiero pasar al otro lado ¿Y qué significa pasar al otro lado? Mira hermanos Sobre esto quiero basar hoy La enseñanza Pasar al otro lado Es ir a una nueva dimensión Del conocimiento del Señor Pasar al otro lado Significa conocerlo mejor al Señor El tema es Nos faltan dos preguntas Primero ¿Qué nos espera en el camino? ¿Y qué nos espera cuando hayamos cruzado el mar? El mar de este de Galilea Era un lago Menor que nuestra laguna de mar chiquita Pero tenía una característica Como estaba en una depresión geográfica Y cerca de unas grandes montañas Venía por ahí un choque de aire frío Y aire caliente Y se producían unas tempestades Muy repentinas Y de un tamaño colosal Dice la palabra del Señor Que las olas Las olas inundaban la barca Inundaban la barca Y muchas veces cuando vamos A una nueva dimensión Del conocimiento del Señor En nuestra vida Debemos afrontar Tormentas inesperadas Yo cuando le pregunté a usted ¿Cuánto alguna vez? Dijeron al Señor Yo quiero pasar del otro lado Sabrá de lo que le estoy hablando Hoy quiero hablar de la gente Que está pasando quizá Alguna tormenta sobre su vida Tormenta Afrontar una tormenta Nos habla de gente A veces que se arriesgó Y le dijo al Señor Sí, Señor Yo te sigo Sí, Señor Yo te creo Sí, Señor Yo voy a abrir un GC en mi casa Yo me voy a involucrar Sí, Señor Yo te creo Pero hoy se ha levantado posición Me llama mucho la Me despertó en el corazón Esta hermana Noelia Es una hermana Nuevita en la fe Tres semanas que viene Y tiene que afrontar Una situación Y como pastor Uno muchas veces Escucha a la gente Cuando habla y dice Pastor Desde que me Decidí servir al Señor Desde que me Decidí pasar a otro lado Se me ha levantado posición ¿Cuánto le ha pasado? Me levanta su dos manos Porque a todos Creo que no ha pasado ¿Verdad? Las tormentas inesperadas Que nos sorprenden En la vida Y lo peor de todo A veces cuando estamos Haciendo las cosas bien Porque si estamos Haciendo las cosas mal Pero a veces no entendemos No entendemos Y se levanta la oposición Se levantan dudas Oposición a veces Forma de conflicto En el hogar Presiones económicas Dudas Acerca de nuestro propósito En la vida También la oposición Se puede Manifestar en un desánimo O por qué no Quizá en algunos casos Alguna depresión Porque las cosas No están resultando Como imaginábamos La pregunta de los discípulos Es sincera y hasta brutal Señor No te importa No te importa El Señor está dormido ¿Nunca has sentido Que el Señor está dormido? A veces parece ¿No? De que las cosas No salen como nosotros Queremos Hasta que las oraciones No salen mal No pasa a veces De orar su tiempo Con el Señor Que hay momentos Que parece Que está orando Y viene un ángel Y le hace masaje Y está en la gloria Del Señor Y otra vez Parece que hablara Con la pared A veces las oraciones No salen bien Y eso me hace acordar Una historia De un misionero Que tenía que ir De una aldea a otra Y lo venía a buscar Un jeep Y el jeep Nunca llegó Entonces yo me voy Caminando en fe Una caminata De 40 minutos Cuando iba por la mitad Del camino Sentió Una mirada Una presencia extraña Y se dio vuelta Y vio Pastizales 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 Siguió caminando Y de vuelta Miró Y vio Pastizales Pastizales Melena Pastizales Pastizales ¿Sabes qué pasó? Pastizales Pastizales Melena Pastizales Pastizales Melena Ojos grandes ¿Qué es lo que era? Qué inteligente Che Una jirafa Con melena No hay La cuestión es que El misionero Salió corriendo Salió corriendo Hasta que llegó Contró un árbol Y el león Se le acercaba Y le decía Que a veces Las oraciones No salen bien Y mientras se acercaba El león El misionero En un acto De lucidez Oró al Señor Y le dijo Señor Que este león Se comporte Como un león cristiano El león Se acercó Y en ese momento Se abrió el cielo Una luz Lo iluminó al león La rabia La furia Que había En los ojos Del león Se cambió Una mirada De bondad Ni Lassi Era tan bueno Como ese león Y el león Se apoyó En sus patas Traseras Levantó Sus garras Al cielo Las cruzó Y habló Y dijo Señor Bendice Este alimento Que sean de provecho Para nuestro cuerpo Nunca le ha pasado Que parece Las cosas No salen bien Gálatas Capítulo 6 Versículo número 9 Lo leí recién El apóstol Pablo Se ve que algo Sabe de eso Porque en sus cartas Alienta a la gente A los hermanos En la fe Y le dice Que no se cansen De qué De hacer el bien Le hago una pregunta Hacer el bien Hacer el bien Hacer el bien Hacer el bien ¿No te importa No te importa que se hunda De la fe? Y a veces A veces somos Diciendo Señor Es un profeta De la invitación Le dijo Le dijo ¿Qué es lo que ves Despierto? Dice el Señor Hay un juego Cuando decidimos Dale al Señor Ahora bien ¿Cuál era el oficio De Jeremías? Para que se diera cuenta Que era una vara De almendro Lo que había No era un botánico Ni tampoco trabajaba En un vivero Jeremías Jeremías Era el hijo De un sacerdote Y esa figura La vara De almendro Era una figura Muy conocida Pero muy conocida Para él Porque le remitía Al primer Sumo sacerdote Que hubo En la historia Que fue Arón Arón Para los que conocen Fue El hermano De Moisés 83 años Tenía Arón Cuando comenzó Su ministerio Acompañando A su hermano Y también Tiene una relación Con esto De pasar Al otro lado Porque él Era responsable Junto de Moisés De sacar Del pueblo De la cautividad A la tierra prometida Pero que había En el medio Vamos Alguien que me desanime Que había en el medio Entre la tierra prometida Y Egipto Que había en el medio Un desierto Quizá había una tempestad Que se manifestaba Y en la figura Del almendro De la vara de almendro A Jeremías El Señor Le hablaba Y le decía Claro El almendro Es lo primero Que florece Pero él Sabía que el Señor Se refería En otra profundidad A la vara También de Aarón ¿Sabe una cosa? Libro de Éxodo Capítulo 7 Versículo número 10 De 10 al 12 Dice Y Moisés y Aarón Fueron a ver al faraón Y cumplieron Las órdenes del Señor Aarón Arrojó su vara Al suelo Ante el faraón Y su funcionario Y la vara Se convirtió En serpiente Una vara De poder La vara Símbolo De autoridad Espiritual El Señor Le dijo Voy a manifestar Mi gloria A través de la vara De almendro Y Aarón La tira Y se transforma En una serpiente Versículo número 11 Pero el faraón Llamó a los sabios Y hechiceros Y mediante sus Magias Ocultistas También Los magos Egipcios Hicieron Lo mismo Ir a otro lado Pasar a otro lado Nos habla De una transformación Espiritual Que nos esperaba En el camino La tormenta Ahora Que nos espera Del otro lado Si usted lee Lo hace en su casa Por favor Marcos Capítulo número 5 Y los otros evangelios Hablan ¿Sabe que lo esperaba Del otro lado? Legión Muchacho Atormentado Por una multitud De demonios Una oposición Satánica Feroz De sobre su vida Eso es lo que Él esperaba Del otro lado Y la vara Se transforma Del reino Vegetal Se transforma Al reino Animal Hay una transformación Hay un cambio Hay un cambio ¿Pero sabe que? Se levanta oposición O cual Mira el grado De poder Que tenían los magos Que transforman También las varas En serpientes Pero ¿Qué pasó? Versículo número 12 Cada uno de ellos Arrojó su vara Al suelo Y cada cual Se convirtió También en una serpiente Y me levanta su mano Al cielo Porque vienen Los sin embargo Del Señor Sin embargo Diga conmigo Sin embargo La vara de Aarón Las sobras del infierno Porque mayor El que está en nosotros Que el que está En el mundo Dice el Señor Aleluya Al Señor El camino El camino Hacia el otro lado A veces A veces tiene que ver Con la tormenta Las tormentas Uno no las elige Las tormentas A veces nos sorprende Es común A los que nos toca Hacer consejería Yo les digo Y esto no es No es para uno Hacerse Ponerse en un papel Que no corresponde Pero muchas veces Muchas veces Uno Cuando escucha a la gente Las cosas que pasan A veces Cuesta dormir Tengo tres o cuatro Experiencias De que hasta Día Acostaba dormir Porque el dolor De la gente Es tan fuerte Y muchas de estas personas Nos dicen Jamás me imaginé Que iba a vivir Lo que estoy viviendo Y muchos de ellos Son personas Que han decidido Pasar al otro lado ¿Y por qué Se levanta Oposición? ¿Sabe? Cuando yo era chico Mi abuelo Nosotros le decíamos El nono Tenía una quinta Tenía una quinta Y nosotros Nos gustaba Con mi hermana Ir a la quinta Porque estaban los primos Y tenía una pileta Y jugábamos Pero cuando hacía frío No había nada Para hacer No había nada Y había un tele Viejo el televisor Viejo el televisor Y con el tubo Agotado No sé si Los más grandes Se acordarán De cuando han visto Televisión En un tubo agotado Para los que no No lo conocen No han tenido La suerte Cuando prendía Uno el televisor Salía la imagen De un centímetro Por un centímetro Y el tubo Se iba calentando Y a medida que El tubo Se iba calentando Esa imagen Iba creciendo En tamaño Ahora no No crecía Proporcionalmente Nunca llegaba A ocuparte El tamaño De la pantalla Se veía Se veía todo Medio distorsionado Y a veces Era un filetito Así que se veía Un chorizo largo Y yo me acuerdo Que quería ver Bonanza Por ejemplo Está nuevo el programa ¿No? Y se veía Todo distorsionado Y se veía Todo Todo mal Pero yo sabía Por experiencia Más o menos Lo que veía Y por las voces ¿Sabes qué? Hubo un hombre Que se llamó Job en la Biblia Job no tenía La suerte Que tenemos nosotros De tener Biblia Job es el libro Más antiguo De la Biblia Y Job es un hombre Que pasó por una tormenta Y wow Qué tormenta Sin embargo Job dijo De oídas Te había oído Más ahora Mis ojos Te ven Voy a pedirle a Martín Que pase por favor Usted sabe que La tempestad Y créanme Que si me ves sonriendo No es porque No haya pasado Por una tormenta Cada uno tiene Sus luchas Sino porque me acuerdo De cómo el Señor Nos sacó Adelante Cómo el Señor Nos sacó En victoria Y en la tormenta Hermano Muchas veces El Señor Lo usa Para revelarse A nuestra vida De otra manera Para mostrarse Como realmente es Para que nosotros Decimos Ah Así Es el Señor Volvemos a la historia De San Marco Dice que le dijeron A Jesús Señor No te importa No te importa Que nos hundamos Acaso no te importa Versículo 39 Él se levantó Y reprendió Al mar Al viento Y le dijo Silencio Cálmate El viento Se calmó Y todo Quedó Completamente Tranquilo Lucas Mateo Lo dice muy lindo Y hubo una gran bonanza Pero esto ¿Qué hizo? Estamos hablando De gente Que caminaba Con Jesús Gente Que Jesús Le dijo Vamos al otro lado Y le dijo Sí Señor Vamos al otro lado Gente Que escuchó Las enseñanzas Del Señor Gente Que compartió Con el Señor Gente Que asignó A creer Que era el Mesías ¿Qué dijeron? Versículo 40 ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo Jesús ¿Todavía no tienen fe? Versículo 41 Ellos estaban espantados Y se decían unos a otros ¿Quién es este? ¿Quién es este Que hasta el viento Y el mar Le obedece? Me levanta su mano al cielo Quizás la tempestad Que usted puede estar viviendo hoy Es porque Dios Se quiere revelar De una manera Mayor a su vida Pasar a otro lado Es adquirir Un conocimiento Más profundo Del Señor Que usted no vea Distorsionado Por oído Sino que conozca La profundidad De Jesucristo Bendito sea el Señor Y la vara De almendro La vara De almendro La que hizo milagros Nuestra vara ¿En cuánto el Señor Ha hecho milagros Aquí en su vida? ¿Cuánto vieron La gloria del Señor? Y la vara Y nosotros llegamos A número 17 El camino Hacia la tierra prometida Tenía un desierto Y en el desierto Se levanta oposición Se levanta gente mala Que lucha Contra Aarón Y Moisés Y hay división Y hay pelea Hay inclusive muerte Hay conflicto Se lo dejo de tarea Para su casa Números 16 y 17 Y hay conflicto Y hay pelea Y hay lucha Porque acuérdense que La vara del enemigo También toma forma A ese toma forma De gente Que se levanta En contra de nuestra vida A ese toma Forma de Gente que dice cosas Forma una enfermedad Forma de una tormenta Que se levanta En contra de nuestra vida Y la vara Y la vara De Aarón Está seca Y hay oposición Y hay gente Que dice No, no Vos no vas a ser Sumo sacerdote Tengo que ser yo ¿Por qué ustedes? ¿Por qué Moisés? Y se dice Vamos a hacer una cosa Libro de Números Capítulo 17 Versículo número 1 Dice de esta manera 4 y 5 Perdón El Señor le dice Básicamente El pueblo le viene En su casa Y se dice Vamos a hacer una cosa Van a traer Cada tribu De las 12 Que componían El pueblo de Dios El príncipe De cada tribu Va a traer una Va a traer Su vara Y la vara Que reverdezca Ese va a ser El elegido Y le dijo El Señor La vara Que retoñe ¿Sabes lo que es retoñar? Dar fruto La palabra Del Señor Está trabajando Aún en el invierno Florece como El almendro Volverá su tiempo Y hará todo Lo que el Señor Diga La vara Que retoñe Será la de mi elegido De este modo Quitaré Las constantes quejas Y quitaré El problema Versículo número 7 Y Moisés Colocó las varas Delante del Señor En la tienda Del pacto En la tienda Del pacto Colocó su vara Y lo colocó Una noche Quizá la noche Quizá la noche De la tempestad Quizá cuando vino La noche Que usted Se inició Pasar al otro lado De la vara Que en el pasado Hizo milagros Quiero decirte Que Dios No se ha olvidado Lo que ha prometido Ni tampoco se ha olvidado Ni tampoco se ha olvidado Lo que usted le prometió Esa vara Que en el pasado Hizo milagros La vara Símbolo de autoridad Estaba seca Pero la trajo Al altar La trajeron Al altar Y allí Pasó una noche ¿Qué parece Si Traemos nuestra vara Al altar? Esa noche No tiene que ser Una noche De muerte Puede ser Una noche De vida De renuevo De entrega En el altar Del Señor Hay milagros En el altar Del Señor Tenemos la certeza De que la historia Tiene un final feliz En el altar Del Señor Usted es renovado Vuelva su compromiso Con el Señor Venga al altar De la oración Búsquele a Dios Todos los días No se quede Con lo del pasado Su vara Puede reverdecer Dice el Señor Mayores milagros Le esperan La gloria del pasado No se compara Con lo que Dios Tiene para su vida Bendito sea el Señor El desierto La noche No será su fin La tormenta Hay otro lado Un lado Un lado de lugar De autoridad Un lugar De poder En el Señor Un lado De cielos abiertos Donde usted Tiene un conocimiento Mayor de la plenitud De la gloria Del Señor Sobre su vida Y al otro día Viene conmigo Al otro día Decirle por lo menos A dos personas Viene otro día Viene otro día Viene otro día Y al día siguiente Moisés Entró en la tienda Del pacto Y al fijarse En la vara Que representaba La familia De Levi Vio Que la vara De Aarón No solo había Dado retoños Renuevos Dice la otra versión Sino que tenía Botones Flores Y almendras Mediante su mano Al cielo Una noche Con el Señor Hermano La noche Es para que usted Florezca Bendito sea el Señor La tormenta Es para que usted Le conozca al Señor La tormenta Es para que usted Vuelva a renovarse En el Señor Y a llenarse Capacitarse Para luchar Contra las legiones Para luchar Contra toda obra Del diablo Hay propósitos Sobre su vida Dios no está dormido A Dios le importa Dios se acuerda De su vida Dios tiene en cuenta Su familia Dios no se olvida De lo que nos ha prometido Bendito sea el Señor Quiero pedir que pasen Los músicos Por favor Y hay renuevo En el invierno De tu vida Cuando todos los demás Están secos Viene el renuevo Del Señor Y el renuevo El renuevo Es un hombre profético Del Mesías Nos vendrá Cristo Jesús Vendrá un conocimiento Nuevo Pase al otro lado Créale al Señor Y yo le hablé Tantas cosas Hoy Para decirle Que no tenga miedo Que todo va a salir bien Bendito sea el Señor Que todo va a salir bien Que esta tormenta Solamente es para impulsarlo Y que le podemos decir A Abraham Abraham le decimos Serás padre de multitud A Jacob le dice A pesar de tus errores Todavía hay una promesa Sobre tu vida A Josué le decimos Señor le dice Esa derrota que lloras Es para purificarte Y darte una victoria mayor A Samuel le dije No llores más Tengo algo mejor Para tu vida Al salmista le dice Tranquilo Con tus ojos Vas a ver la recompensa A Marta le dice Ponelas Pero ya es correcta Y vas a ver La gloria del Señor A María le dice Y no sé cuánto Se siente identificado Yo siempre Llego a tiempo Lázaro no está muerto Pero llene Señor Gritó otra por ahí Vas a ver la gloria del Señor Cree solamente Y el Señor Jesús Sabía Que detrás de esa copa Luego de la copa Del dolor Vendría la gloria Y les haría dado Un nombre Que es sobre todo El nombre bendito Señor Y que le decía Nuestro amigo Jeremías Que se sentía Que no podía Con el que el Señor La daba Que le mostraba La vara de almendro Y le decía Yo estoy despierto No estoy dormido Yo me apresuro Yo vigilo ¿Sabe qué le dijo A Jeremías? Versículo 19 Del capítulo Número 1 No sé cuánto Se siente identificado Pelearán Contra ti Habrá tormenta Habrá oposición Habrá desierto Seguramente Pelearán Contra ti El otro día El Señor Nos habla Por cosas Chiquitas También El otro día Le tuve que dar Un remedio A mi nena A Pía Un antibiótico Era espantoso No eran de estos Que vienen ahora A gustas frutas Sino era horrible Y Pía Y Pía Se resistía Y me dice No me querés Ah Me desarmó No me querés Me dijo Y yo le veía En sus lágrimas Claro que veía No entendía Como el Padre Le hacía algo Pero era para Llevarlo a un estado Mejor Pelearán Contra ti Decirle al que está Al lado Y si Van a pelear Contra ti Va a venir La tormenta Y quizá Caiga tanta agua Que parece Que la barquita Se hunde Pero no Te podrán Vencer Dice el Señor Porque yo estoy Contigo Para librarte Bendito sea El Señor El Señor Te dice Que Él no se olvida Que le importás Vamos Pasemos Al otro lado Bendito sea Bendito sea